Bueno, ese se está haciendo ya. Ese se está haciendo ya, ese reparto de riego se está haciendo ya. Lo único que pasa es que como la dotación este año es bastante inferior a la normal, los agricultores lo que han hecho ha sido adaptar la superficie de sus cultivos, adaptarla a la cantidad de agua que tiene. Para ello han tenido que sacrificar un montón de terreno y que se van a quedar este año baldíos, es decir, se van a quedar sin sembrar. Y luego hay otra pequeña parte de esas dotaciones que se van a destinar al algodón, es una lástima que la columna vertebral de la economía de la agua de Arquivir, como es el algodón, en un año donde después de pospandemia, donde resulta que la fibra se está subiendo de precio gracias a los mercados que están tirando de ella, y es una lástima que este año no se puedan producir en cantidades como se ha producido en un año normal con agua. Es una lástima, pero es lo que tenemos. Nosotros no hemos venido a Sevilla a pedirle agua a la Virgen, nosotros que hemos venido a Sevilla a hablar con estos señores, que son los que tienen que gestionar la cuenca y la tienen que hacer de una forma justa y adecuada. Es lo que nos ha dicho, es lo que nos ha prometido que va a hacer, y con eso estamos nosotros contentos.